bien ramón cómo va el sector agropecuario dominicano es muy amplio no va bien yo encuentro que va bien ahí hay algunos productos que han estado bajando de precios hay otro que no tanto tiene su explicación y yo tengo por el cibao pero no haciendo recorridos sino que fui a hacer una visita y aproveche para entrevistarlo con algún productor amigo ahí recabe algunas informaciones que son las que realmente valen cuando tú hablas con el agricultor y hay algo muy simpático que me pasó y es que yo le pregunto a un amigo de moca que tiene tierra en por soto por ahí por villatapia y dime cómo está la siembra y estoy contando plátano ahora mismo fiat dice por su desastre porque aparentemente creo que a dos pesos un plátano grande digo bueno esos plátanos van a llegar a seis o a ocho a siete pesos que la capital porque son de la variedad que no es justamente la que más le gusta a la gente aunque son grandes y me explicaba algo el que yo yo siempre he dicho que no me gusta afirmar ni calificar la gente ni cargarle el dado de con la culpabilidad de por qué las cosas llegan a cierto precio a donde los consumidores porque eso tiene mucho que ver con la calidad y la y el tipo de producto del que se trata yo siempre veo que los colmados que le quedan cerca donde uno vive traen 20 o 30 matas de lechuga antes que no se usaba casi la lechuga repollada no tiene tanto tiempo usándose aquí digo uno se encuentra todo poco tiempo porque a veces dice que 40 20 años no es nada pero 40 50 son bastante para las generaciones jóvenes y entonces uno observaba que en el colmado las lechugas eran tan caras y hablando con los colmaderos no se da cuenta de por qué son algunas cosas yo me decían por ejemplo mira tuve esa lechuga que está ahí que ya está mareada esa leyuda fue ayer que yo la traje yo no tengo espacio en la nevera para meterla tengo que tenerla en una cajita aquí afuera entonces esta tarde ya esa lechuga nadie la quiere y es más de la mitad de la que yo compré por eso que tuve que uno a veces vende caro me decía él y el agricultor con el que yo hablaba me dijo mira yo he tenido empresas de diferente tipo pero en ese plátano grandísimo que se dio grandísimo un plátano fría grandísimo para su variedad porque la gente lo conoce a un lejos ya yo no me atrevo a discutirle al tipo porque él me dijo mire esa camioneta que yo estoy cogiendo eso usted me está haciendo el favor de dar nuestro plátano y así le dijo el comprador si es un plátano que está más pequeño es prácticamente el doble de tamaño que tiene de los demás entonces yo me puedo llevar como 10.000 platanitos de eso y si le gano dos pesos a cada plátano son 20 mil pesos le sacó la alquiler a la camioneta le sacó esto y a mí me va bien pero el problema es que los plantas no tan grandes así en baja lo que coge la mitad de la camioneta entonces por unidad que se vende y que se compra entonces yo me gano la mitad de lo que yo regularmente me gano pensando en los costos de combustible el alquiler de los vehículos es la tara porque eso prácticamente eso lo dejan en el común entonces me estaba explicando y así yo creo que la sociedad tienen que entenderse y que nosotros lo que tenemos la oportunidad de hablar por estos medios debemos cada día darle un aporte a que la gente se pueda entender más fácil en el ámbito político comercial empresarial porque el desconocimiento de las cosas y yo tengo una propuesta que yo sé que de antemano está aprobada aquí que es que vamos a agarrar algunos productos de lo más importante desde la finca hasta aquí a ver qué es lo que pasa con el margen para poder con justeza decir no es el culpable es el intermediario que es a quien se le echa la culpa regularmente cuando no se siembra la cantidad de un producto que debió sembrarse para que la oferta no lo ponga en esas condiciones lamentablemente esas son de las cosas que no han cambiado que es la percepción tanto de los funcionarios como del pueblo y la gente se traga eso así como se lo dicen bueno hay mucho hemos sembrado hemos promovido la siembra que es lo que debe decir el gobierno que el gobierno no tiene tierra ni siempre que siempre es el agricultor hicieron lo que le da la gana que hay ciertos productos en que las autoridades agropecuarias le dicen al gobierno le le dicen a los productores que deben sembrar y cuando la armonía es buena ellos se llevan pero cuando ellos tienen un palo en la cabeza pintado decir no no yo voy a sembrar ahora repollo porque no hay casi repollo y cuando vengan a veces todo el mundo hace lo mismo y pasan ese tipo de diversidades de cosas que a veces no le dan una buena imagen ni el que produce bien ni el intermediario que le compra la gente no conoce lo que son los compromisos comerciales y en esa dirección yo espero que nosotros este año vamos a traer algunos análisis aquí porque una de las cosas que nosotros tenemos mala es que no tenemos tradición de respetar los compromisos internacionales cuando tenemos compromisos de exportación en cantidades que casi ningún importador que viene el país viene a buscar un día una cosa y otro día otra viene a hacer un convenio para que tú lo cumplas y si tú no lo cumple el país va perdiendo cada día más prestigio en ese en ese orden de cosas y nosotros vamos a tener cada vez menos importaciones como pasaba en los tiempos de balaguer que prohibía cada vez que le dé el plato no le subía una cosita le prohibió prohibía la exportación y entonces eso hacía que la gente no se animaba en tener en comprarnos a nosotros productos de exportación por el incumplimiento no del productor sino de un decreto cualquiera entonces esas son cosas que hay que conciliar esas son cosas sobre las que tenemos una tarea grande en lo adelante para que vayamos cada día haciendo más conciencia de cuáles son las razones que tiene cada quien para actuar de tal manera y cual por qué son las consecuencias de las alzas y de las bajas en los productos que cual de las dos son más malas porque a veces una baja en los precios de los productos reduce el margen de los productores y entonces los productores pierden el encanto hacia esa siembra se cambian para otra entonces en la próxima cosecha de esa siembra viene con menos oferta y entonces sube más es decir el consumidor pierde más con no haberse sacrificado dos meses esperando que baje un producto pierde más que lo que gana cuando el productor entonces pierde el entusiasmo hacia la siembra bien señores en el día de ayer o en el día de hoy aparecen unas esquelas de personas fallecidas que nos atañe y que además de ser conocidos por nosotros no vemos en la obligación de dar a conocer porque son personas que en algún momento fueron personas públicas falleció eduardo guillermo bogar álvarez eduardo guillermo bogar es edy bogar falleció y sus restos están siendo velados en la funeraria blandino columbarios de la gregorio lu perón sus hijos alba maría bogar marra eduardo guillermo luis giver américo samuel gerardo miguel y miguel alberto invitan o comunican el fallecimiento de su padre y sus restos están expuestos en la capilla columbario de la lu perón falleció en el día de ayer rafael rafael luis martínez baes rafael luis martínez es rafaelito martínez casado con una prima hija de bienvenido jacín y padre de rafael martínez jacín falleció ayer de un infarto y sus restos estarán siendo velados hoy en la funeraria blandino del abraham lincoln hoy sábado y mañana domingo será su sepultura en el cementerio de cristo redentor falleció rafael luis martínez baes rafaelito martínez ese era el social cristiano perdón ese era el dirigente social cristiano no 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 ese es casado con una de las hijas de bienvenido jacín y madre de rafaelito martínez que tiene un canal de televisión hay en las nuñas de cáceres frente a donde ustedes tenían un dealer quien falleció también la semana pasada no se citase entero amarante cual amara el sido amarante el el sido amarante que trabajó con nosotros en cuando los tiempos del siglo bien estas son las vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento